Bueno, pues hoy fue inaugurado el Territorio Santos Modelo, un estadio muy bonito, espectacular, digno del fútbol de la Primera División. No es que el otro fuera indigno, pero este es un estadio de lujo, de primera categoría, ¿no? De última generación. De última generación, en alumbrado, en palcos, en plateas, en ubicación, en todo, más todo el complejo que tiene alrededor. Sí valía la pena que viniera Blater a inaugurar, el señor Blater a inaugurar el estadio. Y a dar el puntapié de inaugurar al Pelé, la gran figura del fútbol mundial, ¿no? Además, Pelé es muy querido en México, muy reconocido, y Pelé va a donde lo invites. Pelé es un extraordinario huésped y además, cuando lo invitan es un muy buen anfitrión para todo lo que tiene que hacer. Una vez le preguntaron que si Pelé había hecho mucho por Edson al antes de su nacimiento, que qué hacía Edson al antes de su nacimiento por Pelé. Y dice, bueno, él me cuidó cuando futbolista, ahora yo lo cuido como exfutbolista. Bueno, Pelé es el jugador que más ha ganado después de retirado. Después de retirado, claro. Ganó más dinero retirado que jugando futbolista. Te conservo una imagen impresionante. Yo lo conocía a tu lado, me acuerdo, tuvimos la oportunidad de conocerlo varias veces. Pero, ¿cómo se ha manejado? Muy bien. Ya me hagan la atención, ¿no? Yo te preguntaba, ¿cuántos años tiene Pelé? 68. 68. 68, 69 por ahí de Vendor Pelé. Sí, a los 17 estábamos jugando el Mundial de Suecia. Las cuentas. 58. Bueno, vamos a enlazar con Marisa. Marisa está en la Comarca Lagunera. Gracias, José Ramón. Nos encontramos aquí en el Estadio Corona, donde la inauguración de este complejo territorio Santos Modelo comenzó desde muy temprano a las 12 del día con la visita del presidente de la FIFA, Joseph Platter, quien estuvo rodeado de personalidades. También estuvieron caminando con él en este recorrido. Jack Ward, el presidente de la CONCACAF, el presidente de Santos Laguna, Javier Aguirre. En fin, muchas personalidades. Y él hizo el corte de cuatro listones en diversos complejos, alrededor, entre ellos las canchas, donde estarán las fuerzas básicas, la escuela. Y fue lleno de emociones este día. También ya hubo un concierto con Ricky Martin. La gente ha disfrutado de lo lindo, ha disfrutado de lo grande. Y, pues, bueno, ha estado todo muy bien aquí. Solamente te comento que ya confirma, con esta visita que hizo el presidente de la FIFA, confirma la sede de Torreón como el próximo lugar donde se estará viviendo el Mundial Sub-17 en el 2011. José Ramón, yo devuelvo los micrófonos contigo. Marisa, muchas gracias. ¿Qué tiene el territorio Santos Modelo, que fue inaugurado por el señor Joseph Platter, acompañado por el gobernador Moreira, acompañado por el director general de cervecería del Grupo Cervecería Modelo, Carlos Fernández, y por personalidades. El mío estaba Iraragorri, presidente del Club Santos. ¿Qué tiene ese estadio? Tiene, además, el estadio, una casa-club, muy buena, academia y escuela de fútbol, oficinas y gimnasio, una universidad de los deportes, un hotel con vista al estadio, que esto se ve además en los Estados Unidos, en los campos de béisbol, parques de béisbol. Tiene la famosa iglesia de todos los santos, que nos platicaba aquí en alguna ocasión, cuando estuvo con nosotros. Bueno, es un estadio realmente moderno. 28 mil aficionados. No, 36 mil, ¿no? 30, 30, 30. 30, 35 mil. 30, 30, dijo aquí Iraragorri. Iraragorri, 30. 30 con una posibilidad de emplear a 40, ¿no? Con un sobre-cupo puede llegar a 36, sin ningún problema. Pues todo el área de la esplanada, lo que queda entre los comercios y ya las tribunas, es muy grande para meter bastante gente ahí. Es para que la gente no se salga y no pierda el partido, pues. Bueno, pues ahí está. ¿Está el estadio? Está el estadio. El estadio se llama Corona también. Exactamente. El territorio es todo alrededor. Y el estadio se llama Corona, nombre, que van a empezar a usar ya los clubes mexicanos, haciendo estadios nuevos y poniéndoles nombres comerciales. Cosas muy curiosas que pasan. El último gol en el estadio Corona lo hizo Matías Bozzo. Hoy el primer gol de este estadio nuevo lo hace Matías Bozzo. Impresionante, ¿no? Cosas muy raras que suceden. Pero es que el Santos falta pelea. Falta pelea, claro. Si pelea jugara el Santos sería diferente. Así como está, jugaría mejor que muchos de ellos. Bueno, el Santos tenía un gran equipo con Robinho y con Diego, pero se fueron. Sí, pero Santos va muy atrasado en la liga. 15. Lugar 15. Lugar 15 de la liga. Tenemos oportunidad de ver a algunos de los... Lo que pasa es que es un equipo que usa la cantera. Santos usa la cantera, no compra jugadores. Y Santos es muy chiquitito, no sé si ustedes lo conozcan. Está pegado a Sao Paulo en Tercora Saos, donde nació Pelé. Es muy pequeñito, pero ha tenido muy buenos jugadores. Legendarios jugadores. Tres Corazones es donde nació Pelé. Ahí nació Pelé, pero Santos está pegado. Santos está cerca. Y solamente dos Copas Libertadores, ¿eh? Creo que se ha fundado en 1914, por ahí Santos. Sí. Pero yo creo que ha sido más el nombre de Santos que lo que ha generado en los últimos años, ¿no? Ya no es... Bueno, por lo que fue Pelé, por lo que fue Coutinho, por lo que fue Pepe, por lo que fue Mengalvio, Dorval. Sí, pero para que Pelé nunca se fuera... Sí, con un chico. Tuvieron que sacrificar el crecimiento, ¿no? Porque era mantener a Pelé en el equipo, costaba muy caro. Pelé se retiró en Santos. Sí, claro. No, bueno, se fue luego al Cosmos de Nueva York. Mucho después, mucho después. Pero Pelé ganaba mucho más que... El equipo cobraba una cantidad con Pelé y otra cantidad muy diferente. Pero Pelé compartía con los jugadores parte de esa cantidad que él ganaba. Si el Santos iba a hacer una gira, vamos a decir, cobraba 10 mil dólares. Con Pelé cobraba 100 mil. Sí. Pelé compartía parte de esos ingresos con sus compañeros. Con los compañeros, sí. Ahora, ellos no pudieron hacer más que el Villa Belmiro, que es donde juegan todavía. El estadio de Villa Belmiro, ¿no? Que es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Que si hablamos de estadios, Brasil tendrá que trabajar muy fuerte y seguramente lo estará haciendo para el Mundial, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque hablamos de estadios viejos. Bueno, el Maracana está remozado. El Maracana está ya... El estadio de Corinthians está... Son muy grandes, pero no son tan funcionales, no son tan cómodos, no tienen tanto... El Maronía es un estadio muy grande y bonito, ¿no? Pero Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, por eso hace estadios tan grandes. Bueno, el estadio más grande... El estadio de Belo Horizonte es muy bueno. El Maracana es el más grande, pero con gente de pie, ¿no? No, ya le han metido. Pero cuando fue el más grande... Ya le metieron butacas. Cuando fue el más grande, sí era porque era de pie. Ahora yo creo que también se redujo la capacidad, ¿no? Yo conocí el estadio de Maracana con la zona de pie, cabían 200 millones de habitantes.